¡Ah! ¡Auch! ¡Me duele! ¡Zoo! ¡Mira lo que encontré! ¡Tu favorito! ¡Ah! Muy dulce de tu parte, pero no tengo hambre. ¿Qué quieres decir? Pues, Sam, estoy ocupada. Necesito... ¡Tengo mucho que hacer! ¡Zoo! ¡Creo que no entiendes! ¡Estos chocolates son los que buscabas ayer! ¡Los encontré! ¡Samuel! ¡Déjame sola! ¡Zoo! ¡Ya sé! ¡Estás enferma! ¡No tienes hambre! No, Sam, estoy bien. Solo estoy ocupada. ¿De qué se trata esto? ¡No sé qué hacer! ¡No sé si deba comerlo sin ella! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero! ¡Ah! ¡Claro! ¡Mentirosa! ¡Cómo puedes mentirle a tu mejor amigo! ¡Ah! ¡No estoy mintiendo, Sam! Espero no haberte ofendido. ¿Estás bien? ¡Yo sí! ¡Pero tú deberías ir al doctor! ¡Sammy! ¡Yo! Bueno... Tienes razón. No me siento bien. Pero me las arreglaré. ¡Espera, Zoo! Creo que ya lo sé. Una manzana, chocolates. Solo hay un médico al que nunca quieres ir. ¡Un dentista! ¡Eso es! ¡Tienes un dolor de muelas! ¿Y qué? ¡Zoo le tiene miedo a los dentistas! ¡A los dentistas! Sí, es fácil para ti decirlo. Nunca has ido con uno. Y no tengo miedo. Solo... No quiero ir. ¡Zoo! La mejor manera de lidiar con el miedo es cara a cara. Ah, ¿en serio? Entonces, ¿por qué no tú juegas con los tiburones? ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, les temes a los tiburones. ¡Hasta los de juguete! ¡No! ¡No es lo mismo! ¡Todos tienen bocas feas! ¡Son peligrosos! ¡Bah! Y los dentistas tienen herramientas muy aterradoras. ¿Sabes qué? Hagamos un trato. Si juegas con un tiburón de cartón, iré al dentista. ¡De ninguna manera! ¡No participaré en eso! Me gusta la idea. Haré el tiburón. Ojalá me distraiga del dolor. Hola a todos. ¿Qué piensan? ¿Qué da más miedo? ¿Un tiburón o un dentista? Escríbanlo en los comentarios. Esta será la parte de las mandíbulas. Las haré muy flexibles. Por eso haremos cortes en toda la superficie del cartón. Pero tengan cuidado y pídanle a un adulto que les ayude con esto. ¡Genial! Ahora necesitamos ajustar la forma un poco. Porque esta pieza es irregular. Tómalo con calma y tratemos de hacer los cortes muy limpios y precisos. Así. ¡Voilá! Justo lo que necesitamos. Ahora tomemos otro pedazo de cartón, casi del mismo tamaño. Bien, veamos si encaja. Cortemos las esquinas como esta. Las marcaré con un lápiz a la ligera. Tendremos que hacerlo sin una regla aquí. Pero nadie dijo que sería fácil. También tenemos que cortar por delante. Igual que antes. ¡Listo! Pegaremos estas piezas para asegurar que la parte superior sobresalga y haya algo de espacio por atrás. Y... ¡Listo! Cubramos esta abertura con un trozo de cartón. Y por atrás... pegaremos esta tira de cartón a los bordes de atrás. Sue, no puedes hablar en serio. ¿De verdad prefieres las manualidades a tratarte con un doctor profesional? ¿Se ayuda a nuestra amistad? ¡Claro! Miren, chicos. Necesitamos pegar varios pedazos de cartón aquí. Solo apílenlos. ¡Pega otro trozo de cartón encima! Espero que recuerden tener cuidado con el pegamento caliente, ¿verdad? Dices que ayudará a nuestra amistad. ¿De verdad? Me ataque al corazón y vivir con el constante temor de que haya un tiburón aterrador en algún lugar de la casa. Sam, no es real. No te estoy pidiendo que vayas a nadar al océano con tiburones reales. ¡Como si alguien hiciera eso! Pues... ¡sí! Hay buzos y todo. Pero toman muchas medidas de seguridad. No bucean demasiado y evitan lugares con muchos tiburones, tratando de calcular su hora de cacería. ¡Listo! ¡Eso es horrible! Pintemos a nuestro futuro tiburón ahora. Usaré este genial color azul. Sam, a esos buzos les gustan los extremos. Y solo los buzos entrenados pueden hacerlo. Hay maneras mucho más seguras de ver a un tiburón. Por ejemplo, hay una jaula de acero especial que se pone bajo el agua. Ningún tiburón, por muy grande y feroz que sea, puede entrar a esa jaula. Lo que hace que sea muy seguro permanecer dentro y ver a los tiburones. Pero, ¿por qué eso? ¿Por qué alguien querría ver esos tiburones? Chicos, ¿irían bajo el agua para ver unos tiburones? ¿Incluso en una jaula protegida? ¡Yo! ¡De ningún modo! ¡Ay, no! ¡Oh, interesante, ¿no? Me gustaría ver un tiburón. Pero prefiero ir a un acuario. ¿Qué es eso? Es como un zoológico solo para criaturas del mar. Es un lugar grande con peceras gigantes en lugar de paredes y techos. A menudo también tienen tiburones. ¡Espera! Dices que hay tiburones no solo en el mar, sino... ¡Ah! ¡En la ciudad también! Y ellos nadan allí todo lo que quieren. Y la gente viene a voluntad y están tan cerca. ¡Ay, no! En realidad, Sam, la gente va allí junto con sus hijos. Aún con los más pequeños. Es muy hermoso. ¡Sú eres tan... ¡Ay, no! ¡Muy gracioso! Chicos, ¿alguna vez han ido a un acuario? Díganle a Sam que no da miedo. ¡Pero es genial! Y tenemos que pegar todos estos palitos de madera. Mira, va uno encima del otro. Luego, los pequeños a los lados. Y un palito más va arriba. Debería moverse así. Y unas piezas más pequeñas. Un momento. ¡Tarán! Y aquí es donde va el resorte. Pero eso no es todo. Peguemos un pedazo de picadientes a este palo. Y ponlos en el resorte. Sam, ¿no quieres ver lo que hago? Puedo ver muy bien de aquí. Sammy, no es un tiburón. Quiero mostrarte cómo funciona un mecanismo. ¡Ah! ¿Decidiste no hacer el tiburón? ¡Ay, qué bien! Los mecanismos son mejores. ¡Todo es mejor que los tiburones! Bueno, no he cambiado de opinión exactamente. Pero, mira. ¡Guau! ¿Pero qué es eso? ¿Y para qué? ¿Para jugar? Puede que sí. Lo verás. Pero no huyas. Haremos una parte más con todas estas piezas. Por cierto, Sam. ¿Qué llevas puesto? Es mi traje protector. Diseñado para luchar contra tiburones malvados. Ah, bueno. Es algo... Traje de protección. ¿Cómo vas a luchar contra ellos? Lo veré más tarde. ¡Oh! ¡Espera! Puedo usar eso como escudo. No, Sam. Tengo un plan para esa parte. Y aquí hay una parte más del mecanismo. O si no, no va a funcionar. Es hora de poner esta parte del mecanismo en su lugar. ¡Así! Asegurémoslo bien. Y tú, Sam, puedes ayudarme a pintar algo. ¿Ves eso en la mesa? Esto no hay problema. Y ahora viene la parte más interesante. Pero necesitarán supervisión adulta para esto. Vamos a montar una hélice especial. Vamos a aplicar un poco de pegamento y adjuntar estos palos de madera. Está saliendo bien, ¿no? Vamos a ponerlo en el resorte. ¿Dijiste élice? ¿Estás haciendo un avión? Ah, no del todo. Para nada lucirá como un avión. ¿Y como un helicóptero? No, Sammy. No volará en absoluto. Y para hacer la pieza más resistente, pegaré varios trozos pequeños de cartón en el interior. Y ahora hago un agujero. Con cuidado. ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Un molino! ¡Sammy, no! Mira esta cosa. Vamos a poner este botón aquí. Y adjuntar al acumulador. Hará funcionar todo el mecanismo. Chicos, pídanle a un adulto que les ayude con los cables. Es peligroso hacerlo solo. ¡Ya sé! ¡Es un barco! Pero, ¿necesitan hélices los barcos? Mira mejor, Sam. Antes de que esconda el mecanismo. Pero sí, algunos barcos también tienen hélices. Se usan, bueno, más o menos como las hélices en aviones y helicópteros para moverse. Cubrimos el volante. Sam, ¿pintaste lo que te pedí? ¡Claro! Aunque no sé para qué. ¡Oh, gracias! Insertaremos estos en las aberturas. Dos y tres. Justo así. Genial, genial. Pero aún no puedo entender qué es eso. ¡Oh, oh, oh! ¡Sú! ¿Esos son dientes? ¡Uy! ¡Tú aún estás haciendo un tiburón! ¡Y con un motor además! ¡Es una especie de extirburadón! Sam, no tengas miedo. Todo está bajo control. Aún no termino y ya se fue. ¿Cómo puede asustarse tanto? ¡Auch! ¿Cómo puede asustarse tanto? ¿Eh, Sue? ¿Esperas a que el dolor de muelas se empeore? ¿No quieres jugar con el tiburón? No quiero ir al dentista. Todos hacemos lo que queremos. ¡Ah! 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 Carido, señor tiburón, genial clima, ¿no le parece? Tiene dientes tan grandes. ¡Ay! ¡No puedo! ¡No lo puedo soportar! ¡Puedo hacerlo! ¡Ay, Sam! ¿Sabes? Creo que es injusto de mi parte hacerte... ¿Sammy? ¿Sí, Sue? Sam, ¿estás jugando con el tiburón? ¡Ah! ¿Te refieres a mi amigo el señor Tibu? Es un gran chico, pero también sufre de las muelas. Mira, trata de tocarlas. ¡Oh, Sammy! ¿No tienes miedo? ¿A qué hay que temer? ¡Nunca temí! ¡Ah! Intentaré empujar los dientes uno a uno. Veamos qué diente cerrará la boca. No. 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Sam! Voy al dentista de inmediato. Muy bien. Tú y yo lo logramos, Sue. ¡Me voy! ¿Qué hay de ti, Sam? ¿No te aburrirás? No. Mi nuevo amigo y yo no nos aburriremos. Sam, eres el slime más valiente del mundo. Chicos, ¿qué piensan del señor Tibu? Creo que es genial. Denle clic a me gusta si están de acuerdo. Y no olviden suscribirse al canal. Presionen la campana para no perderse de nuevos videos. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!